Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. El día de hoy en Sáltate las Reglas conocerás un juego para todos los amantes de la comida picante. El día de hoy te enseñaré a jugar... Scoville. Scoville es uno de esos juegos que ya se podrían considerar un clásico. Con casi 10 años desde que fue publicado, sigue siendo un juego con mecánicas muy vigentes y te entregará partidas muy divertidas. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar... Scoville. Scoville es un juego de estrategia intermedia para 2 y hasta 6 jugadores diseñado por Ed Marriott. En este juego encontrarás mecánicas como subastas, movimiento en una cuadrícula y recolección de conjuntos. Una partida de Scoville tendrá una duración aproximada de 20 minutos por jugador. Este juego fue publicado por la editorial Tasty Minstrel Games. En 1912, Wilbur Scoville desarrolló una prueba organoléptica, denominada la prueba Scoville, con la cual midió el grado de picor de los chiles asociado a su contenido de capsaicina. Gracias a esta prueba, el mundo del picante sufrió una revolución y desde ese entonces, los granjeros han dedicado años de trabajo y estudio para crear las especies más picantes del mundo, para encender el paladar de los entusiastas del picante. En el condado de Scoville, anualmente se celebra la Feria del Chile de Scoville, dentro de la cual se lleva a cabo la famosa subasta de los lotes más picantes de Chile, con el fin de recaudar fondos para la pequeña escuela de la secundaria de Scoville. Esta será la oportunidad de muchas personas de hacerse de las variedades de picante más candentes. Uno de los atractivos de la feria será el concurso de los granjeros, en donde cada año los productores dedican una buena cantidad de tiempo y esfuerzo para conseguir una buena cosecha de los chiles favoritos del pueblo, y algunos otros se dedican a experimentar cruzando algunas variedades para conseguir nuevas especies de chiles que pondrán a concursar para obtener uno de los prestigiosos reconocimientos de la Universidad de Scoville. La valiosa información entregada por todos estos campesinos será recolectada para crear la lista más completa de las variedades de chiles creadas. En el mercado local se ofrecerán algunas de estas picantes creaciones, con lo que los granjeros podrán conseguir dinero y algunas semillas de otras especies muy interesantes para sembrar en sus granjas. Y el evento más esperado de esta feria es la gran competencia del chile, en donde los entusiastas de la comida picante presentarán sus más ardientes y deliciosas recetas, para complacer los paladares de los más estrictos críticos. Lograrás presentar las mejores variedades de chiles y utilizarlas en tus platillos para recibir el aprecio de los jueces, venderás una buena cantidad de tus cosechas y conseguirás uno de los premios más codiciados, no dudes en participar en la feria del chile de Scoville. Ensambla el tablero de juego al centro de todos los jugadores, separa todas las cartas en cinco mazos de acuerdo a su color y a su tipo, dentro de las cartas de mayor tamaño encontrarás las cartas de la subasta, las cartas de color azul serán las cartas de subasta de la mañana y las cartas de color verde serán las cartas de subasta de la tarde, barajea cada uno de estos mazos de manera independiente, coloca ambos mazos de subasta boca abajo cerca de la esquina superior derecha del tablero, toma una cantidad de cartas del mazo de subasta de la mañana iguales a la cantidad de jugadores en la partida y coloca estas cartas boca arriba comenzando de izquierda a derecha en los espacios de la subasta, las cartas con forma de caja serán las cartas del mercado, las cartas de color azul serán las cartas del mercado de la mañana y las cartas de color verde serán las cartas del mercado de la tarde, barajea cada uno de estos mazos de manera independiente, toma el mazo de cartas del mercado de la mañana y forma la reserva del mercado, colocando la cantidad de cartas indicadas en esta parte del tablero boca arriba de acuerdo a la cantidad de jugadores en la partida, retorna el resto de estas cartas de vuelta a la caja del juego, toma las cartas del mercado de la tarde y colócalas boca abajo sobre la mesa cerca de esta área, toma todas las cartas de recetas y mézclalas, toma una cantidad de cartas de este mazo iguales a las indicadas en esta parte del tablero de acuerdo a la cantidad de jugadores en la partida, ordénalas de acuerdo a la cantidad de puntos que muestren dentro de la flama en la parte derecha de la carta, de mayor a menor, traslapándolas para que muestren los chiles necesarios para preparar la receta, coloca estas cartas cerca del área derecha del tablero, retorna el resto de estas cartas de vuelta a la caja del juego, toma todas las placas de cosecha y sepáralas de acuerdo al tipo de chiles que muestren, asegúrate que las placas en cada montón se encuentren acomodadas de mayor a menor cantidad de puntos de victoria, coloca cada mazo de placas en su espacio correspondiente en la esquina inferior izquierda del tablero, si tu partida es de dos o tres jugadores, retira la loseta que muestre más puntos de victoria de cada uno de estos mazos, ahora toma un marcador de chile rojo, uno azul y uno amarillo y selecciona dos de estos marcadores al azar, colócalos en los espacios iniciales de siembra en el campo, estos serán estos dos espacios junto al marcador de una estrella, forma una reserva cerca de todos los jugadores con todos los marcadores de chiles y sus multiplicadores y otra reserva con todas las monedas, ahora cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia, entregales una pantalla, un marcador de granjero, un marcador de orden de turno, uno de cada uno de los tres marcadores de acciones adicionales, un marcador de chile rojo, un marcador de chile amarillo y un marcador de chile azul, además 10 monedas, también entrega a cada jugador una ayuda de juego, toma los marcadores de orden de turno de todos los jugadores y colócalos aleatoriamente en la escala de orden de turno, la posición de estos marcadores indicará el orden de turno inicial, coloca el resto de tus marcadores, todo tu dinero y marcadores de chiles dentro de tu pantalla, estos deberán ser mantenidos en secreto a lo largo de la partida, tu área de juego deberá lucir similar a esta, una vez que tengas todo preparado, que dé comienzo a la celebración en Scoville. Una partida de Scoville se jugará a lo largo de una cantidad variable de rondas, cada ronda se compondrá de las siguientes cinco fases, las cuales serán mostradas en la parte posterior de las ayudas de juego de los jugadores, la primer fase de una ronda será la fase de subasta, primero mueve todos los marcadores de orden de turno hacia los espacios sobre la escala de orden de turno, ahora de manera simultánea, todos los jugadores deberán seleccionar una cantidad de dinero que tengan en su poder para pujar en la subasta, inclusive los jugadores podrán decidir no pujar dinero para la subasta, una vez que todos los jugadores hayan decidido la cantidad de dinero que deseen pujar, deberán revelarla de manera simultánea y pagarla de vuelta al banco, el jugador que haya pagado la mayor cantidad de dinero deberá tomar su marcador de orden de turno y elegir su nuevo orden de turno para esta ronda, este proceso continuará de esta manera hasta que todos los jugadores que hayan pujado dinero hayan seleccionado su orden de turno, los jugadores que no hayan ofrecido dinero durante la subasta deberán mover sus marcadores a los espacios que no hayan sido ocupados, siguiendo el orden de turno de la ronda anterior, si existen jugadores empatados durante la subasta, el jugador que tendrá la prioridad para elegir el orden de turno, será el jugador que haya jugado primero durante la ronda anterior, toma en cuenta que la subasta por el orden de turno durante la primera ronda del juego, deberá ser omitida, ya que las posiciones fueron determinadas aleatoriamente durante la preparación de la partida, a continuación, siguiendo el nuevo orden de turno asignado, los jugadores deberán elegir alguna de las cartas disponibles en la reserva de la subasta, para recibir los marcadores de chile mostrados dentro de la carta, finalmente la carta elegida deberá ser retirada de la reserva, para ser colocada en una pila de descarte, este proceso continuará hasta que todos los jugadores hayan elegido una carta de la reserva de la subasta, ahora rellena los espacios con nuevas cartas del mazo de la subasta, en el caso en el que este mazo se encuentre vacío o no sea suficiente para rellenar la reserva, barajea todas las cartas en la pila de descartes para formar un nuevo mazo y rellena los espacios vacíos como sea necesario, una vez que estos pasos hayan sido llevados a cabo, esta fase concluirá, la segunda fase de una ronda será la fase de plantación, esta fase será llevado a cabo siguiendo el orden de turno de esta ronda, en su turno un jugador deberá elegir uno de los marcadores de chiles que tenga en su poder, para plantarlo en el campo, al plantar un chile este deberá colocarse de manera adyacente junto a un marcador de chile previamente colocado en el campo, pero no podrás colocarlos de manera diagonal, durante esta fase los jugadores podrán descartarse de la loseta de acción adicional de plantar un chile extra, esto les permitirá plantar un segundo marcador de chile, siguiendo las reglas de colocación previamente mencionadas, cada vez que utilices uno de tus marcadores de acciones adicionales, deberá ser colocado frente a tu pantalla, indicando que no podrás utilizarlo de nuevo, si un jugador planta un chile de alguna de las variedades que se muestren dentro de alguna de las placas disponibles en la reserva, deberá tomar la placa superior del mazo correspondiente, toma en cuenta que un jugador únicamente podrá recibir una sola placa por turno, en el caso en el que se haya plantado un chile que pueda entregar una placa, y un jugador utilice una loseta de acción adicional para plantar otro chile que también le entregue una placa, únicamente deberá elegir una sola placa para recibir, todas las placas que sean recibidas deberán ser colocadas dentro de tu pantalla, para mantenerlas en secreto de los demás jugadores, y toma en cuenta que se podrán tener múltiples placas de un mismo tipo de chile, una vez que todos los jugadores hayan plantado nuevos chiles, esta fase concluirá, la tercera fase de una ronda, será la fase de cosecha, esta fase deberá ser llevada a cabo en orden de turno inverso, si esta es la primera ronda del juego, un jugador deberá colocar su marcador de granjero en el espacio que muestra una estrella en el campo, apuntando a cualquiera de las direcciones posibles para iniciar su movimiento, en rondas posteriores, el movimiento de este marcador iniciará desde su posición actual, un marcador de granjero deberá moverse entre uno y tres espacios, un movimiento consistirá en mover este marcador al siguiente espacio con forma de rombo conectado por una línea a su posición actual, al iniciar su movimiento, un marcador de granjero podrá cambiar de posición hacia el sentido contrario, pero una vez que haya iniciado su movimiento, este no podrá dar vuelta atrás, de manera similar, un marcador de granjero no podrá ser movido a través o terminar su movimiento en algún espacio que se encuentre ocupado por otro granjero, en el extraño caso en el que un jugador no tenga posiciones legales a las cuales mover a su marcador de granjero, deberá omitir este paso, cada vez que tu granjero visite un espacio en el cual haya marcadores de chile plantados a ambos lados, cosecharás un chile, el tipo de marcador recibido dependerá de los colores de los chiles plantados, para esto observa la tabla de hibridación de chiles mostrada en tu ayuda personal, identifica la fila y la columna que muestren los tipos de chiles plantados en el espacio en el que se encuentra tu granjero, traza dos líneas rectas y en el espacio en el cual se crucen, mostrará el tipo de chile que deberás recolectar de la reserva, en este caso se deberá recolectar un chile de color verde, algunas mezclas mostrarán una cruz, en este caso esta mezcla no producirá ningún chile, si la reserva del chile producido se encuentra vacía, se deberán utilizar los marcadores de multiplicadores correspondientes o un reemplazo adecuado, ya que las reservas de los marcadores de chiles no son limitadas, durante esta fase los jugadores podrán descartarse de la loseta de acción adicional, dar vuelta atrás, para girar en sentido contrario su marcador de granjero y poder retornar hacia un espacio previamente visitado, también podrán descartarse de la loseta de acción adicional de moverse un espacio adicional, esto podrá incrementar la cantidad de movimientos que su granjero podrá hacer hasta 4, inclusive se podrán utilizar ambas losetas en un mismo turno, ya que todos los jugadores hayan movido a sus marcadores de granjeros, esta fase concluirá, la cuarta fase de una ronda será la fase de cumplimiento, esta fase deberá ser llevada a cabo según el orden de turno asignado, durante esta fase un jugador podrá llevar a cabo una sola vez cada una de las siguientes acciones y estas podrán ser resueltas en cualquier orden, la primera opción en esta fase será la de visitar el mercado de los granjeros, un jugador podrá elegir alguna de las cartas de mercado disponible en la reserva y devolver la cantidad de chiles de la variedad indicada en la parte izquierda de la carta que tenga en su poder, de vuelta al banco, inmediatamente recibirá los beneficios indicados en la parte derecha de la carta, al completar alguno de estos intercambios se deberá tomar la carta del mercado y esta deberá ser colocada dentro de la pantalla del jugador, manteniéndola en secreto de los demás jugadores, la segunda opción será participar en la competencia del chile, si un jugador posee la cantidad y las variedades de chile mostradas en alguna de las cartas de la reserva de recetas, podrá retornarlas de vuelta a la reserva general para tomar la carta de receta, esta deberá ser colocada dentro de su pantalla, manteniéndola en secreto de los demás jugadores, estas cartas le entregarán puntos de victoria a los jugadores al final de la partida, la tercera opción será vender un lote de chiles, un jugador podrá vender un máximo de 5 marcadores de una sola especie de chiles que tenga en su poder, de vuelta a la reserva general, la cantidad de dinero que recibirá por cada uno de estos marcadores, dependerá de la cantidad de marcadores de este chile que se encuentren plantados en el campo, por cada dos de estos marcadores, el valor de cada pieza será de una moneda, redondeando hacia abajo, en este caso al haber tres chiles azules plantados, cada pieza de chile azul que se venda tendrá un valor de una moneda, una vez que todos los jugadores hayan realizado sus acciones, esta fase concluirá, la quinta fase de una ronda será la fase de revisar la hora, la partida de Scoville también estará dividida en dos horarios, la mañana y la tarde, la partida comenzará en el horario de la mañana y podrá cambiar a la tarde si se han cumplido ciertas condiciones, si aún es de mañana en la ronda actual, primero cuenta la cantidad de cartas de recetas dentro de la reserva de la competencia del chile, si la cantidad de cartas de recetas es igual o superior a la cantidad de jugadores en tu partida, entonces cuenta la cantidad de cartas dentro del mercado de los granjeros, si la cantidad de estas cartas es igual o superior al número de jugadores en tu partida, aún será de mañana y deberás dar inicio a una nueva ronda de juego, sin embargo si la cantidad de cartas del mercado es menor a la cantidad de jugadores de la partida, entonces dará inicio el horario de la tarde, para esto deberás retirar todas las cartas restantes dentro del mercado de granjeros, toma las cartas del mercado de la tarde y rellena el mercado con la cantidad de cartas adecuadas tal y como fue explicado durante la preparación de la partida, retorna el resto de cartas del mercado de la tarde de vuelta a la caja de juego, también retira el mazo y la pila de descartes de cartas de subasta de la mañana de la partida, sin embargo todas las cartas presentes en la reserva de la subasta deberán permanecer en su sitio, ahora deberás dar inicio a una nueva ronda de juego, si tu partida ya se encuentra en el horario de la tarde, observa la cantidad de cartas de recetas en la reserva de la competencia del chile, si la cantidad de cartas de recetas es igual o superior a la cantidad de jugadores en la partida, observa la cantidad de cartas dentro de la reserva del mercado de granjeros, si la cantidad de cartas en el mercado es igual o superior a la cantidad de jugadores en la partida, deberás dar comienzo a una nueva ronda de juego, la partida continuará jugándose de esta manera, hasta que ocurra alguna de las siguientes condiciones, si tu partida aún se encuentra en el horario de la mañana y durante la fase de revisar el tiempo, la cantidad de cartas de recetas dentro de la reserva de la competencia del chile, es menor a la cantidad de jugadores en la partida, deberás omitir el paso de pasar al horario de la tarde y deberás jugar una última ronda del juego, después de la cual la partida llegará a su fin, si tu partida se encuentra en el horario de la tarde y durante la fase de revisar la hora en alguna de las reservas de la competencia del chile o en el mercado de los granjeros, la cantidad de cartas es menor que la cantidad de jugadores en la partida, deberás jugar una última ronda, después de la cual la partida llegará a su fin, o si durante esta fase en ambas reservas existen menos cartas que la cantidad de jugadores en la partida, la partida concluirá de manera inmediata, en este momento deberás dar inicio a la cuenta final de puntos, cada jugador deberá sumar la cantidad de puntos de victoria indicados en la esquina inferior derecha de sus cartas del mercado, más la cantidad de puntos de victoria indicados en la esquina superior derecha de sus cartas de recetas, más la cantidad de puntos de victoria indicados en sus placas, más cuatro puntos de victoria por cada loseta de acción adicional que aún conserven, estos serán indicados en su parte posterior, finalmente suma un punto de victoria por cada tres monedas que tengas en tu poder, los marcadores de chile que los jugadores tengan al final de la partida no entregarán ningún punto de victoria, al finalizar esta cuenta el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador, en el caso de un empate el jugador con la mayor cantidad de dinero en su poder será el ganador, y de esta manera llegamos al final de las reglas de Scoville, estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras, lamentablemente Scoville es uno de esos juegos que ya se ha vuelto muy difícil de conseguir, muchos lo consideran un santo grial ya que recientemente la editorial que lo publicaba tuvo que cerrar y aún no se sabe nada sobre los derechos de este juego, esperemos que pronto otra editorial tenga los derechos para publicar este juego y se haga de nuevo disponible para todos, ya que es un juego muy sencillo de explicar, muy fácil de jugar, pero tendrá una profundidad bastante interesante y táctica que hará que cada una de tus partidas sea muy interesante y diferente, además de que el tema y los componentes de este juego lo hacen diferenciarse del resto, sobre todo aquellos marcadores de chiles transparentes que representan al chile fantasma, ahora que te parece si hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Scoville Scoville es uno de esos juegos en donde las estrategias a largo plazo no funcionarán, ya que este juego cambiará drásticamente ronda a ronda, debido a esto Scoville se volverá en un juego muy táctico en el cual deberás cambiar tu estrategia prácticamente cada turno para reaccionar de la mejor manera contra todo lo que está ocurriendo en el juego, sin embargo habrá varios factores que también deberás tomar en cuenta para que tu partida sea buena, iniciando con las cartas de recetas que habrá en la competencia del chile, estas serán algunas buenas estrategias de que chiles deberás tratar de conseguir y plantar a lo largo de la partida, ya que estas cartas serán algunos de los elementos que te entreguen la mayor cantidad de puntos de victoria en la partida, tu objetivo será tratar de conseguir los chiles que te acerquen a conseguir estas recetas lo más pronto posible, ayudándote de la tabla de hibridación, otro factor que te ayudará a conseguir chiles rápidamente será tener una buena puja en la subasta, algunas de las cartas que muestran estas variedades serán las más competidas ronda a ronda, además de tener una ventaja respecto a los chiles que podrás recibir, ganar la subasta te permitirá escoger tu orden de turno, lo cual en partidas con más jugadores será un punto crítico en tu estrategia, al tener un orden de turno menor tendrás la prioridad para seleccionar chiles en la subasta y además actuar primero en la fase de cumplimiento, esto te asegurará que te puedas llevar una receta de chiles o una carta del mercado que te ayude a conseguir otros marcadores de chiles más raros que también te puedan poner más cerca de tu objetivo, recuerda que mientras más atrás estés en el orden de turno, la única fase en donde actuarás primero será en la fase de la cosecha y esto te podrá permitir llevarte algunos de los mejores chiles que se encuentren en el campo, sin embargo actuarás de último en la fase de cumplimiento y dependiendo de cómo estén jugando los demás contrincantes, esto significará que todas las cartas de recetas de chile o de cartas del mercado que tenías para llenar hayan sido tomadas por los demás jugadores, es por eso que deberás tratar de nivelar adecuadamente el orden de turno y nunca quedarte hasta atrás a menos que no tengas nada que hacer y tratar de conseguir muchos chiles durante la ronda actual, muchas veces los jugadores se enfocarán más en las cartas de las recetas de chile que en llenar las órdenes en las cartas del mercado, sin embargo estas cartas también serán muy buenas ya que podrás cambiar algunos chiles de bajos valores por una buena cantidad de monedas que te permitirán pujar una mayor cantidad de dinero dentro de la subasta o inclusive conseguir una buena cantidad de marcadores de chiles más raros, adicionalmente la mayoría de estas cartas te entregará puntos de victoria al final de la partida, debido a esto aunque no lo parezcan estas cartas también serán muy valiosas y también será importante empezar a consumirlas ya que mientras más rápido se consuman estas cartas la partida cambiará hacia el turno de la tarde, dentro de las cartas de la subasta encontrarás chiles más raros y también encontrarás que salen con más frecuencia, adicionalmente las cartas del mercado de la tarde también tendrán una muy buena cantidad de beneficios inclusive en algunas de ellas podrás recibir chiles fantasmas una buena cantidad de dinero o hasta cuatro o cinco puntos de victoria lo cual hará que también sea una buena idea progresar hacia la partida de la tarde, recuerda que todos los marcadores de chiles que tengas en tu poder al final de la partida no generarán puntos y una buena manera de convertirlos en otros recursos o en puntos será comprando estas cartas, aunque parezca que todo es secreto en este juego observa muy bien que están haciendo en cada ronda tus oponentes ya que te podrás dar una idea de qué chiles están buscando y si estos afectarán alguna de las cartas de recetas o del mercado que piensas llenar, sé muy cuidadoso y siempre tiene un plan b al respecto de lo que está pasando, no te enfoques en únicamente completar una receta de chiles o una carta del mercado ya que posiblemente te la ganarán y te quedes con muchos chiles que no necesariamente te sirvan para cumplir alguna otra receta, otra manera interesante de emplear tus chiles será plantar aquellos que te entreguen una buena cantidad de puntos debido a las placas, las placas aunque no lo parezcan podrán ser la diferencia entre ganar o perder una partida, al principio podrá doler plantar uno de los chiles más raros para únicamente conseguir una planca pero esto también te ayudará a conseguir chiles más raros y los podrás convertir en puntos de victoria, te recomiendo que nunca almacenes muchos chiles en tu poder ya que como lo mencioné previamente estos no te darán puntos de victoria al final de la partida, sin embargo si empiezas a ver que recibes una gran cantidad de algún chile que no te servirá para alguna de las recetas, trata de plantarlos para incrementar la cantidad que haya en el campo y en rondas posteriores vende la mayor cantidad de ellos para recibir una buena cantidad de dinero, esto además de ayudarte en la subasta también representará puntos de victoria al final de la partida, recuerda que por cada tres monedas que tengas al final del juego recibirás un punto, inclusive con esto podrás hacer que el valor de alguno de tus chiles sea como tres monedas y esto representará un punto de victoria por cada unidad de este chile que hayas vendido, recuerda observar muy bien los movimientos de tus oponentes, asegúrate de planificar los movimientos de tu granjero para obtener los chiles necesarios para esta ronda y trata de conseguir lo más pronto posible ya sea mediante intercambios en el mercado algunos de los chiles necesarios para las recetas y róbale estos puntos a los jugadores, es muy divertido ver cómo se frustran cuando les roban las cartas de mercado y de recetas que querían llenar dentro de una ronda y de esta manera llegamos al final del episodio de saltate las reglas para Scoville, te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana ya que de esta manera youtube te estará notificando cada vez que publique un nuevo vídeo, recuerda que los viernes subo un tutorial enseñándote un nuevo juego, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención, si tienes alguna duda sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Scoville, déjame un mensaje en los comentarios de este vídeo y tan pronto sea posible te daré una respuesta, también si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje, de esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar, no me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos vídeos, sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo saltate las reglas, que tengan felices jugadas, hasta la próxima